World News Tonight with David Muir ofrece la información más reciente y el análisis de los principales acontecimientos del mundo entero. Es una cosa extraordinaria de ver aquí. El tren ha llegado de la Ucrania aquí en Polonia. Soy Yamilka Ortiz Torres, Miss Carolina en Nuestra Belleza, Puerto Rico. Mantente informado con David Muir en World News Tonight de lunes a viernes a las 7 y 30 de la noche por ABC Puerto Rico. Gracias por ver el video.